Música Música Y el maldito carcelero Tiene uno de chicas que le llenaste que le van a dar Si lo quiere o no lo quiere Que poco le importa Que le llenaste que le van a dar Que le llenaste que le van a dar Que no quiere que te abra No quiere que te abra La puertecita de mi Yo soy la puertecita Que de mi muñeja 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 ¡Gracias!